Buenas chicos y chicas de youtube, hoy les voy a enseñar a como tener todos estos trofeos Pero no les voy a enseñar los trofeos, hoy les voy a enseñar los finales Este juego no es el original, simplemente es una y la cual es mejor que el original Porque, ya verán Voy a, ups, que hice, perdón Oh mira algo de aca Bueno yo se que puedo hacer Aunque me voy a dar nada mas porque estoy grabando, bueno déjame morir Dejame morir, dejame morir, dejame morir, dejame morir Bueno, nos vemos en un rato Bueno chicos, ya hay el problema y ahora sigue estando esto lento, así que creo que voy a intentar salir No puedo, no me deja salirme Ya he salido el juego No se que hacer Estoy picando a kit y nada LOL no funciona kit Pero, bueno quiero decirles que este tiene books Y vamos a ver los 8 bits Así se llama, activo Bueno los métodos que yo tengo son diferentes, así que... Ah, y este es uno de los bits El juego contiene también books Y por que no responde? Bueno, vean acá me me escucha como... No! Ahora que esta otra vez Y bueno, aquí vamos a... En este Perdón por el Bú! No! No! No quiero nada de ti! Bueno, el primer final es el que todos conocemos Llegamos a Pikperch Keptanoff Es bueno si matamos al búho Si! Simplemente tienes que irse por acá y matar al búho Es... Seguir la historia El siguiente final se consigue fácilmente Si tienes buenos personajes El siguiente final lo que tienen que hacer es simplemente ir por acá Arriba Arriba, 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 arriba Por cierto que no... Quiero Tiparirariratachi Posiblemente escuchan el dokenlo También están diálogos por aquí Para que puedan escucharme Y no se les hagan problemas Y luego de ir a las casitas Se puede cambiarse Bueno, nos vamos a una de las casitas Seguimos acá Se puede dirigirnos acá Bueno, en este puedes pelear Cuando se te dé la gana Con los enemigos normales Acá hay un jefe Que es difícil Lo derrotamos Y... Luego de esto No, no, no No tenemos que hacer eso Nos tenemos que ir por aquí Puedo ir con la piedra Esto tardará un poco Pero lo primero que tienen que hacer es ir por donde yo voy Una vez me... Cuando yo voy encontraran este árbol También esto funciona en el original Ya que está para Android Y luego de eso Tienen que estar con esto Tienen que llegar hasta aquí Tiene que ser en esta piedra Porque los demás solamente puedes llegar hasta acá No puedes llegar hasta acá Así que una vez llegan por aquí Así que una vez llegan por aquí Suben, suben y suben Está volviendo medio Suben Bueno, no era... No era subida Bueno, ahora bajar Es... Bajar Una vez bajan Tienen que llegar por acá No les voy a poner cámara rápida Porque no sé cómo poner en el... En el... Y luego de ellos Llevar aquí También pueden... Con este puedes hacer fácilmente El... El ahogado Pero... Puedes hablar con este O simplemente ahogar a la persona que... No me acuerdo Tienen que ir con la flechita Así ya Pero aquí puedes cambiarlo por flechitas O por mouse Y... Luego de que se vaya la madre Este pobre Van a ver una escena Y ya tendrán el... El premio Y luego lo tengo Al parecer ahorita sí que me coge mejor Y... Pues... Para el siguiente final Después de este Es... Difícil Y tendrán que ser muy rápido Tienen que tener la llave Obviamente Y... Y... Lo siento chicos Pero esto será difícil Necesitarán buenos personajes Así que Lo tenemos que derrotar Si o si Para tener el premio O sea el final Luego tienen que seguir donde yo voy Si quieren llegar Tienen que ir... Al... Lado de más acá Posiblemente no me escuchen bien la voz Pero... Pueden hacerlo sin audio Porque... Pues se escuchará mejor Y... Eso... Bueno tenemos que ir por acá Vamos... 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 ¡Vamos! ¡Vamos! O lo de este Tienen que llegar A un lugar En el cual... Para una llave Y lo llevará aquí ¿Qué? Bueno... Luego hay una conversación Y esto no me va a gustar Y esto no me va a gustar Chicos... Pero ya apareció este Cabeza Hueca Y ahora tendremos que pelear Con mis personajes Megapoderosos Que yo tengo Ya verán ¡Ay! ¡No! Otra vez esta conversa con este wey Deja de conversar y pelea 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 como hombre Pelee... No pelea... Bueno vamos... Ahora sí... Empieza la pelea Ok... ¡No! Me lo acaban de matar... Bueno... ¡Mira! ¡Gifboxes! ¡Gifboxes! ¡De nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me está matando esta casa! ¡Doslasher! ¡Bola mímica por si acaso! ¡Gifboxes! ¡Uh! ¡Y la molita me... Me lo repitió! Bueno finalmente me lo repitió Y yo no tengo el... El de Switch A ver... Canción cósmica ¡Ay! Ojalá pudiera quitarle la velocidad ¡No, no, 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 no! ¡Necesito, necesito que te vayas! ¡Cajas! ¡Cajas! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Repítelo a las cajas! ¡Saca el Virtua Freddy! ¡Bling Locks! O sea, yo estoy recontrable preparado para esto Tengo esta bola Que me repite todo lo que yo... Todo lo que... Todos los arreglos que yo hago Y ahora... ¡Miren! ¡Miren! Acabamos de ganar Y una vez ganamos Ahí está el final ¡Bip! Bueno, para el final de Scott Es difícil Pero... Yo sé cómo obtenerlo más fácil Se empieza un nuevo juego Ahora se van a este lugar Van por abajo Aquí Una vez se van Tienen que ir por acá arriba Por aquí, por aquí Y se encontrarán con este wey Mátenlo Lo vamos a matar Bueno, ya se está muriendo Bueno, no hace falta que diga nada Fue muy fácil Fue muy fácil Y eso que estoy grabando Y ya se me mueve Luego de esto Verán esta oca Están... Verán esta piedra Se ponen aquí Y los llevar aquí Y los llevar aquí Pero chicos No, 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 no Esto será difícil Necesitar buenos personajes Y voy a saltar esta parte Por acá Bueno, luego de que... Lo voy a decir Tenemos que ir por aquí Bajo Bajamos 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 De nuevo Bueno, una vez tenemos todo esto Ya completado Tenemos que ir con Scott Así que nos acercamos Por aquí Estos weyes Me están haciendo el video Más largo Así que lo que tendremos que hacer Es irnos por aquí abajo Más abajo Más abajo Y cuando lleguemos aca Le damos a Party Le damos a Donne Y después No, 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 no Bueno, ahí se salió Y nos llevará acá Ahora tienen que entrar a las tumbas Haciendo lo mismo Gradón Esto solo me ha pasado Porque estoy grabando No, 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 no Cabeza de... Que mal Bueno, tenemos que ir Por aquí ¿Por qué los jefes tantos? A ver Por aquí Donne deigo Dejo 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 Rápido, rápido, ¡partí! Uff, esto antes de que mi papel te pelea. No me puedo mover ya, ya no me puedo mover, que mal, ya no me puedo mover, ya no me puedo mover. Ya me podré mover, quiero moverme. Bueno, ya no pude, no se puede.